Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y estamos en nuestras pruebas ilógicas En esta ocasión probaremos las armas de los biomas contra plantera Vamos a explicar todo para que nadie se me quede atrás En un mundo generado, naturalmente, en cualquier plataforma debería de Terraria Tendríamos en la mazmorra de Skeletron Son 4 cofres generados naturalmente con un arma específica de cada bioma Esa arma se abre con una llave especial que conseguimos en cada bioma Obviamente en el Harmode y se abren solamente después de haber vencido a plantera Esas armas dependen de biomas específicos, ya lo he mencionado como 4 veces Pero bueno, el hecho son de la jungla, del Harrow o Bioma Bendito Del Bioma de la Tundra y una variación entre la corrupción y el Crimson Esas armas son únicas por mundo y bueno, solamente tenemos una Y bueno, deberían ser lo suficientemente buenas como para que sean solamente después de plantera Ok, ya las probamos contra el golem porque dije, si son después de plantera Significa que son suficientemente buenas como para enfrentarnos al golem Y el resultado fue interesante Ahora probaremos esas armas contra plantera en cuestión Para ver que tan buenas son contra ella misma Y comenzamos porque ya tengo esto preparate compañeros Aquí tenemos los 5 biomas, bueno 5 cofres pero estos 2 se varian así que son 4 Con las armas y equipos que deberíamos tener para este momento Son pre-plantera, ok, no son post-plantera Ya que post-plantera la gama de accesorios y armaduras para cada clase aumenta Así que las utilizaremos con armas y cosas pre-plantera Accesorios también, así que va a estar más difícil Como tema de pociones tengo puesto todo esto Regeneración, velocidad, piel de hierro, regeneración de maná, poder mágico Visión nocturna que no tiene nada que ver, bien alimentado Clarivirens que nos da este, ya saben para qué Echor para las armas melee Summoning que no creo que sirva de mucho Light for endurecer, rage, rad y el campfire, ok No hay lámparas de regeneración así que GG, ok Pero lo tenemos bastante good, ok Tenemos el máximo de vida y pelearemos contra obviamente plantera En esta primera ronda pelearemos con los vampires knife Mejor mejor a Kudli 37 daño melee, mmm, es muy poco Utilizaremos la armadura de clorofita, pa 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 Con la clase melee obviamente Y de accesorios tendremos a las solares y las frost park Porque si, solamente es movilidad, no importa Utilizaremos para, de accesorios obviamente El firewantle, menasi, obviamente El escudo ang, menasi El emblema del guerrero en menasi Y el emblema del vengador en menasi, ok Sería un daño brutal Tendríamos 62 daño melee El problema es para invocar a esta hija del mal Porque no se deja a lo fácil Me voy a poner el modo inmortal Y vamos a spawnear al boss plantera Solamente lo probaremos y ustedes decidirán Qué tan buenas son, ok Solamente son pruebas, ok Invocamos a plantera Quitamos este modo y empezamos la batalla Venga Tenemos Ichor y la parte que quemamos por el firewantle O sea, tenemos dos efectos Ok, ustedes decidirán qué tan buenas son Consideren que esto es lo que deberemos traer normalmente Pero estamos utilizando armas que no deberemos traer en este momento Me encanta plantera, eres la más épica de todas Venga Estamos haciendo muchísimo daño Y no me ha pegado todavía Vamos Luego recordemos que el Vampire Snake Lo que hace es curarte cada vez que impactas Vemos que esas líneas rojas que vienen hasta mí Me están curando de poco en poco Oh, me ha pegado, joder Yo quería hacerme un sin tocar Pero bueno, es un poco improbable con plantera Porque va a su bola todo el rato Y bueno, los Vampires Knives No desconfío de ellos Obviamente son jodidamente buenos Aparte que te curan, no sé Es lo mejor que te puede tocar Lo mejor del Crimson son esta arma Pues bueno Quedó bastante visual lo que vendría siendo La exposición del arma Ahora pasaremos a ver el arma de la corrupción Muy bien, chicos Ahora estamos con el arma de la corrupción Como tal Utilizaremos exactamente lo mismo Porque, bueno Son Melee los dos Traca, traca, traca Y en esta ocasión tenemos El Scorch of the Corruptor Mejor, mejor A Goodly 139 de daño en este punto Y bueno Veremos que tal contra Planterita 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 Tan bonita Este funciona de manera bastante más diferente Este no nos cura Ok Lo que hace es que es una lanza En el momento de impactar Lo que hace es dividirse en nuevos Mini Corruptores Se podría decir Y estos también atacan al enemigo Entonces es mucho más daño Y aparte que tiene mucho más daño Que las Vampires Knife Podemos que el daño es bastante más power Ok El power es bastante más daño Ninguna de las armas tiene sentido Así que no importa Lo importante es golpear con el grande Los chiquitos hacen daño Pero el grande hace mucho más daño Ok El que lanzamos nosotros El problema es que este no nos cura Es el único problema Porque sería demasiado cheto La temática del Crimson es sangre Y la temática de la corrupción es Podredumbre Vamos a hacer Sí, eso Vamos Bastante simple Esta arma es demasiado buena Ok El daño que hace constantemente Es bastante good Y sí Fue bastante más rápido Que con el Vampire Knife Porque tiene mucho más daño Aparte de que se divide Y tiene más daño Pero no nos cura Es su desventaja Ahora probaremos Con el arma del Hallow Así que vamos allá Muy bien Estamos aquí en la tercera prueba Para probar ahora El arma del Hallow En esta ocasión tendríamos La armadura de Clorofita Con la... Obviamente con el casco de magia Pum, pum, pum Tendríamos El emblema del Vengador En Menasí Todo está en Menasí Ok Lo dejo de repetir El emblema del Hechicero El Celestial Cloth Y el Celestial Emblem Ok Esto se puede hacer En este momento Ah, me quité las botas Buu No pasa nada Me lo voy a poner Veamos Traga, traga Y tendríamos El Rainbow Gun O la Rainbow Gun La pistola arcoiris Esta pistola funciona De una forma muy extraña 113 de daño Y lo que hace Es disparar Literalmente un arcoiris Ok No tengo puesto aquí Este arcoiris Se queda ahí Estático Durante un rato Y golpeará Todo lo que se le atraviese Solamente podemos lanzar uno Así que es un problema Se podría decir Pero bueno No hay que probarlo Ok Yo no estoy para cuestionar nada Yo solamente lo pruebo Y bueno Desde donde lo dispares Hasta donde caiga Caerá Ok Hace un arco Y tiene que caer Hasta un bloque sólido Si llega al infierno Pues llega al infierno Le vale Y dura un buen rato Ok Así que nada Vamos a probarla Y nos dejamos de palabras Con esta vamos a tardar Un poquito más Porque Entre otras cosas No puedo atacar Esa se que es para que le pegue Vete, vete, pégate Es un poco Bastante impreciso Por eso Es imposible Tirarle a una parte Donde le esté pegando Todo el rato Yo creo que la Rainbow Gan es más que nada Para, sabes Ponerla contra un boss Y que se quede un rato Porque vemos Que no le estoy pegando Ni constante Ni mucho Pero bueno Curiosa es Nine Dije Joder Más difícil De lo que parece Veamos Y salió Para aquel lado Veamos Ahí Eso sí Eso sí Hace un daño Increíble 200 de crítico Como si nada Pero el problema Es para darle Habría que dar vueltas Alrededor Aquí la vamos a pegar Más veces Porque Por los pequeñines Nada más Pero no crean Que es Ni bueno Ni lo mejor Estamos pegando Bastante Y bueno La armadura de Clorofeta Como siempre Ya saben Ataca Porque es su Su buffo Su set bonus Es la hoja esa De cristal Vente por aquí Vente por aquí Es que le pegó Muy poco Compañero Sube, sube, sube Sube, sube Me tuve que atar De tres pociones Porque va a estar Recomplicado Que no me mate Venga por aquí Toma una poción Para aguantar Un poco más Tiene que haber De alguna forma Yo no estoy acostumbrado A usarla Por esa razón No sé Pero debe haber De alguna forma Para estarle pegando Todo el rato No la conozco Tal vez estando cerca Del este No por ahora Pero el problema Es que este Supongo que me voy a quedar Quieto Ni un segundo Uff No 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 Lo ponemos otra vez Solamente para estar seguros Ok Pero se ve complicado De igual forma Muy bien Aquí estamos Para hacer la segunda prueba Contra plantera Utilizando La Rainbow gun Tiene que haber Alguna forma De matarla Con esta arma Ok Tengo que pensarla Yo creo que Quedándome quieto Lo más cerca De esta cosa Venga Tengo lo mismo Ok Debe hacer rato O sea Es que no se me ocurre No se me ocurre Ninguna idea Si hubiese Alguna forma Alguna posición Para lanzar La rainbow gun Y que se quedaran Las dos líneas juntas De ida y de vuelta Sería bastante más épico Pero es que es difícil Que te cagas No te creas Aquí tengo un buen arco Por ejemplo Están bastante juntas Mira Taca 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 Blanco Blanco Con rosa Y azul Es el poder Del arco iris Toma una posición De una vez Esa es la arma Más impráctica De los biomas ¿Tomen? En un 100% De probabilidades Es la más impráctica Porque eso De disparar Algo Que se quede quieto Y esperar Que le pegue ¿Y si le disparo Todo el rato? Donde Donde voy a quedar De pasar Así Ah, mira No lo había pensado Ahí va Espérate 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 Me quedo callado Es que estoy pensando Estoy en modo Expert on Uy, uy, uy Expert on Is off Muerto Bueno, GG Mató por tonto Porque me puse a hablar Estaba callado Y no me mataba Pues bueno No lo veo Ok No lo veo Vamos a probarlo Con el gold mode Y vamos a matarla Solamente para ver Que tan difícil es Ok Último intento Para pelear Y ganar Ok Ya no me puede hacer daño Solamente probaremos Que tanto tardamos Esta idea Que tuve al final De atacar Y quedarme quieto No quedarme quieto Sino A ver Ahí va Vaya bugazo No me puse las pociones Ok Esa opción Que se me ocurrió De quedarme quieto Y que no O sea No Mejor dicho Dispararle Mientras me estoy moviendo Todo el rato Puede ser la opción Más adecuada Tal vez Ya que como Pues Te viene persiguiendo Si le estás disparando Le estás pegando El problema es que En una situación normal No creo que sea lo más óptimo Ok Aunque se puede Claramente Porque si estamos haciéndolo No hay ningún problema Y ya está Tengo todas las pociones Creo que me falta algo Pero bueno Irrelevante Ok Otra vez Plantera Ok No me va a matar No tiene forma de matarme Pero vamos a ver si La idea es esta Ok Dispararle Mientras se acerca Considerando que me está pegando O no Pues Venga Esto si hace un montonazo De daño Pero un montonazo Estamos haciendo El daño Que haría El Como se llama El láser este De la Martial Madness El Charger Blasted Cannon Básicamente O más Ok Fase 2 Aquí como te persigue Más rápido Esta es la opción Entonces que me viene persiguiendo Y disparo Por donde va a pasar La cabeza ¿No? La demás que importa Venga 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 Pues si Es difícil Difícil Es posible También es muy posible Si me quedo aquí parado Es más fácil Pues bueno En una situación normal Quedarte parado No es la opción Ni para atrás Así que Bueno Hay que se ve Ok Vamos a pasar a la siguiente arma Al arma de La Tundra Ok Así que nada Vamos para allá Ok Siguiente prueba El arma del hielo La Tundra Y para el arma de la Tundra Tenemos El traje de Squirrels El traje este Es de la Old One Army Lo que hace es aumentarnos La cantidad de sentinelas O torretas Ya que El arma que conseguimos En este cofre Es Staff Of The Frost Hydra Es una torreta De hielo Con 132 daños Summon Es bastante daño Pero es una torreta Los minions En terraria Que son torretas Se quedan quietos Y disparan Desde un punto Ese es su problema Y por esa razón Tienen tanto daño Ok Pero bueno Aumentando su daño Y su cantidad De Utilizables Se podría decir Pues Tendríamos esto La armadura De la clase Melee Entre comillas De la Old One Army Tier 2 Ok Que nos aumentaría El daño De los minions La velocidad de movimiento También el daño Melee Pero también nos incrementa La cantidad de minions Que es lo que queremos También tenemos los accesorios De la clase En cuestión Dentro de la Old One Army Que son El Monk's Belt Haunter's Booker Y el Squirrel Shell Estos son De la clase Invocador Ok Y son de diferentes Clases como tal Pero da igual En cuestión Lo que hacen Aumentar 10% El daño De los minions Más 4 El Menancy Y en teoría Debería aumentar La cantidad De minions O torrentes Que podamos Activar Pero no Funcionan Ok Desde entonces Desde que lo pusieron No funciona Así que no sé Y por último El Summon Emblem Así que nada Vamos allá Compañeros El problema De las torretas Es que solamente Se puede invocar Uno Pero con esta Armadura Podemos invocar 4 5 6 7 Ok Si los accesorios Ya funcionan Que bien Antes no funcionaban Pues podemos invocar 2, 4, 6, 7 Torretas Yo creo que si me pongo En vez de este El último accesorio Podría invocar las 8 Pero bueno Está bastante bien Y tendríamos 248 de daño Bueno Esto es muy bueno Problemas La Staff Of The Frost Hydra Se acaba Ok Tiene un tiempo Y se destruye Desaparece Ok Me pongo el Ghost Mode Y activo a Plantera Me lo quito Allá mismo Y ahí que estamos Hacemos focus Porque con clic De hecho Vamos a hacer que le hagan focus Y veremos Solamente hay que dar vueltas Porque no vamos a atacar De ninguna forma Esta por si acaso A quien no lo sabía Así funciona Ok Las armaduras De la Old One Army Aumenta la cantidad De centinelas Por esa razón Si te pones esa armadura En lugar de una armadura Clase invocador Las torretas Pues son mejores Ahí va Ahí va Ahí va El problema es que no puedo atacar De ninguna forma Si es el caso No Poción Ah entré en modo balista Que bien En modo balista Todos atacan más rápido Bueno Las balistas Estándose Uff Que problema Por esa razón Uff Uff Por esa razón No hay que dejarse nunca De plantera Porque se expande más Sus tentáculos Y es jodido Porque se está pegando Todo el rato Pues bueno Quedó bastante visual Lo que hace Es bastante good 8 1 2 3 4 5 6 7 Uff Podría aumentar otra más 8 Pues bueno Está bastante good Ahora pasaremos a ver La última arma Que vendría siendo La de la jungla Muy bien chicos Probaremos el último La última arma Que podemos encontrar En el mundo Vendría siendo La de la jungla Y en este cofre Tenemos La piranha gun O pirana Piranha gun 50 daño a rango Igualmente Igual que todas Las armas anteriores Es un arma extraña Ok No se creen que es Porque esa rango Ya es una cosa normal Tenemos la armadura De clorofita Con la clase de rango Obviamente El casco como tal El emblema De Del vengador Iba a decir Bueno Si el emblema de vengador El emblema de rango El escudo Hank Y el putrid essence Ya que en este punto Todavía no hay Suficientes accesorios Para la clase De ranger En cuestión Ok El sniper scope No lo podemos conseguir todavía Y con las pociones Y todo Tendríamos 80 de daño ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona este? Ah bueno La hydra Se va a quitar En un momento Esta funciona De una forma Muy extraña Ok Lanzamos una piraña Literalmente Hacia una dirección Termina su ciclo Hasta donde acaba La pantalla Ok O hasta que choque Con algo Que no sea un enemigo Y cuando choque Contra un enemigo Lo que hace Es quedarse pegada Mordiendo Hasta que lo mata Ok Y cuando lo mata Si seguimos con el click Presionado Se moverá Hacia donde Haga otro enemigo Y continuará Es bastante Bastante curiosa Esta arma No muy práctica Pero bastante curiosa Funciona por ejemplo En un modo Bunker Ok Si estamos en un modo Bunker Por ejemplo Esta zona Está cerrada Ok Y aquí hay muchos enemigos Entonces yo salgo Le disparo a uno Y me meto adentro De mi zona Cerrada Donde me pueden pegar Y dejo el click Apergado Y pues matará uno Y será otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y bueno Ya se suplió el tiempo Porque la hydra ya se fue Y aquí hay una moneda De platina tirada Mira ¿Cuántas? 94 Bueno Interesante Bueno Ahora probaremos Esta arma ¿Cuánto tiene daño? 80 de daño Contra plantera Venga plantera Ok Y quito esto Y quito el gold mode Ok Lo que hay que hacer Es dispararle Pegarle Y movernos Ya está Eso se acaba Hay que esperar Que se muera nada más Ok Como podemos observar Está ahí No se alcanza a ver muy bien Pero bueno Está ahí pegándole Clic 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 Así que Esperemos Hace muchísimo daño Y vemos la barra de vida abajo Qué bueno que instale el mod Para que lo puedan ver Uff Ok Fase 2 En breve Ok Fase 2 Y como digo No te separes mucho de ella Porque se vuelve loca Yo sigo pegando a la cabeza centrada Creo que me importa Así que GG O una de dos O te alejas mucho Y te mueves muy bien O te acercas mucho a ella Y te mueves peor Ok Peor de bien Que no te peguen eso nada Es un Vamos Uy no me ha pegado What Pues bueno GG Ahí que está No te cagas No te cagas bien El mío Y bueno compañeros Son todas las armas Que podemos conseguir En un mundo normal Que se generarían Si será la casualidad De que en un mundo No se genere un cofre O que dentro del cofre No haya una de las armas Pues bueno Es un pequeño detalle Pero en teoría Venemos tener esos 3 Sí o también En alguna parte Y ya dependiendo Si tienes en tu mundo Crimson o corrupción Tendríamos una de estas dos armas Sin lugar a dudas Yo creo que es mejor La del Crimson Hace más daño esta Pero es mejor esta Porque te cura Ok Y bueno Funciona también contra el Contra Moon Lord Creo Si mal no recuerdo Creo que el La mordida lunar No te cancela Este Creo Aunque en ese punto También causar Daño Tampoco Y regenerar Tampoco No lo veo tan útil Pero bueno En cualquier otra situación Viene bastante good Y bueno Les recuerdo Estas armas se consiguen Después de plantearla Ok En este punto Ya habiendo vencido a plantearla Ya puedo ir a la Másmorra Con las llaves A conseguir estas armas Y bueno Es todo Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Y que nos hayamos entretenido Y sobre todo Que hayamos aprendido Algo nuevo Que las armas de los biomas Son muy opes En ciertos puntos Claro Y nada Nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete!